Xbox tiene un gran problema a corto y medio plazo y a pesar de que es una de las marcas de videojuegos y de videoconsolas que más disfruto y más me gustan, creo que tienen que hacer varias mejoras para llegar a ser igual de competitivo que Playstation y Nintendo. Quédate en este vídeo porque vamos a hacer una reflexión muy interesante y constructiva. ¿Qué pasa con Xbox Game Studios? No resuelven ya que Microsoft tiene un gran músculo financiero, técnico y de humanos que no tiene que escatimar en determinadas cosas. Así que vamos a repasar en este vídeo algunas ideas, algunas reflexiones que tengo desde hace tiempo sobre la marca Xbox y que creo que deben de servir para mejorar la marca. Si piensas que esto es un vídeo para tirar hate o para generar odio o una guerra de consolas, déjame decirte que estás en el canal equivocado y en el vídeo equivocado. Yo soy bastante nuevo en la marca Xbox, de hecho Series X es la primera videoconsola que tengo de Xbox, pero eso no significa que no haya seguido de cerca la marca desde hace tiempo. Por ejemplo, en la época de Xbox One estuve a punto de comprarme una Xbox One, pero las políticas que tuvo de inicios a consola como el tema del Kinect o el tema de la conexión permanente o el precio, comparado con PlayStation 4, me hizo decantarme al final por PlayStation 4. Bien, desde ese entonces hasta hoy en día Xbox para mí ha mejorado muchísimo y se está poniendo al nivel de la generación de Xbox 360, que tampoco disfruté en esa ocasión de Xbox 360, pero una vez más estuve muy tentado de comprarme una Xbox, pero seguí muy de cerca los movimientos de la marca en ese momento y creo que fueron bastante acertados. Bien, como comentaba antes, hemos conocido recientemente que Redfall no va a funcionar de salida a 60 FPS, y la verdad es que no entiendo muy bien por qué ocurre esto, puesto que es un juego que se ha retrasado, que es un juego que técnicamente está bien pero no es nada revolucionario, y que no entiendo cómo Microsoft no ha optimizado el juego aún más para poder sacarlo a 60 FPS de lanzamiento. Yo me lo tomo un poco al siguiente nivel y es, ¿por qué Microsoft o Xbox, mejor dicho, últimamente no está mimando como debería a sus usuarios? ¿Y a qué me refiero? Vamos a poner otro ejemplo y es el caso de Halo. Halo, para mí es el buque insignia y para muchos, de la marca Xbox y todos hemos visto lo que ha pasado con Halo Infinite. Lo que ha pasado con Halo Infinite ha sido sacar el juego por trozos. Sí, repito, ha sido sacar el juego por trozos, y el que no esté de acuerdo pues simplemente tiene que basarse en los hechos y ver cómo ha salido por un lado el modo campaña, cómo ha salido y en qué estado por otro lado el modo multijugador, y cómo ha salido por otro lado el modo cooperativo. Por cierto, a día de hoy sigo esperando ese DLC de campaña que nos prometieron, así que un pequeño tirón de orejas para Xbox y 343 Industries. Esto está relacionado también con otro síntoma que no comprendo muy bien de Xbox y es la nula planificación o la poca planificación que tienen a la hora de sacar sus lanzamientos de Xbox Game Studios. En este sentido, creo que Microsoft y Xbox tienen un largo trabajo por delante y que deberían de copiar a PlayStation y a Nintendo en el mejor sentido de la palabra. PlayStation te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero en 2020 tuvimos por ejemplo Demon's Souls Remake y Spider-Man Miles Morales. En 2021 tuvimos Returnal y Ratchet & Clank, y en 2022 tuvimos Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 y God of War Ragnarok. La cosa no termina ahí porque en 2023 tenemos ya anunciado Spider-Man 2, que es un gran mega triple A, y probablemente tengamos algún lanzamiento más exclusivo de PlayStation Studios porque estamos a la espera de varios State of Play y de un PlayStation Showcase. Suscríbete a este canal, dale un fuerte like si te está gustando y recuerda que puedes unirte para tener ventajas exclusivas como acceso anticipado a los vídeos o aparecer en los créditos de cada vídeo. Si os dais cuenta, aquí PlayStation ha cumplido dos factores que a mí me parecen esenciales a la hora de comprar una videoconsola. El primero de ellos es tener títulos exclusivos de lanzamiento que Xbox no tuvo, porque si recordamos en 2020, Xbox Game Studios no tuvo ningún tipo de lanzamiento. Por lo menos en PlayStation tuvimos Demon's Souls Remake y Spider-Man Mines Morales. Y el segundo factor que para mí cumple muy bien PlayStation es tener una muy buena planificación de lanzamientos triple A exclusivos y hacer un buen marketing y hacer una buena comunicación a la hora de presentar estos títulos. Obviamente PlayStation ha cometido errores como por ejemplo no hacer eventos o incluso retrasar lanzamientos de videojuegos. Pero es que en el otro lado Xbox ha hecho más o menos lo mismo e incluso peor, porque por lo menos en PlayStation hemos tenido los tres años de existencia de la consola títulos exclusivos de PlayStation Studios, pero de Xbox Game Studios creo que no podemos decir lo mismo. En el lanzamiento de Series X y Series S no tuvimos ningún tipo de lanzamiento. A mí esto ya me pareció un gran error que con la campaña de lanzamiento de la consola no tuviéramos por ejemplo Halo Infinite. En 2021 sí que es cierto que tuvimos grandes lanzamientos como Psychonauts, como Forza Horizon 5, como Halo Infinite y un largo etcétera, pero es que en 2022 no hemos tenido absolutamente ningún título exclusivo triple A de Game Studios, porque hemos tenido Grounded o hemos tenido por ejemplo Pentiment, pero no tuvimos grandes títulos que estaban fechados como por ejemplo Redfall o Starfield. Y bien, llega ahora el 2023 que nos han prometido que va a ser el mejor año de Xbox, como ya hemos escuchado en muchas ocasiones, y empezamos con la gran noticia de que Redfall no va a poder moverse en 60 FPS de lanzamiento. Es decir, Xbox me da la consola más potente del mundo sobre los datos que tenemos en el papel. Nos da la idea de que tenemos Game Pass con títulos de lanzamiento día 1 exclusivos en el servicio. Constantemente se están anunciando próximas adquisiciones o nuevas adquisiciones de estudios por parte de Xbox Game Studios. Todo eso me parece perfecto, me parece genial, pero ¿qué pasa con la planificación? ¿Qué pasa con ese deber que tienes con el usuario de entregarle contenido, de entregarle juegos constantemente? Porque no olvidemos que Phil Spencer prometió un juego triple A cada 3 meses. Obviamente ya estamos viendo que eso no se está cumpliendo, ni creo que se vaya a cumplir. Tampoco pido un juego cada 3 meses. Lo que sí que pido, por favor, es que tengamos cada año de existencia de Series X y de Series S un motivo por el cual sentirte orgulloso de tu consola y para aquellos nuevos jugadores que se estén planteando comprar una Series X, una Series S o una PlayStation 5 que lo tengan más difícil a la hora de elegir una videoconsola. Porque hay muchas personas que no conocen los títulos exclusivos de Xbox, hablo por ejemplo de España y de Europa, y cuando se dan cuenta de que se retrasan los juegos o que no saben de este juego de qué marca es, porque, también hay que decirlo, Xbox no hace un gran marketing como hace PlayStation. Todos sabemos que God of War es exclusivo de PlayStation, que Gran Turismo también. Hasta Spider-Man. Hasta Spider-Man muchas personas saben que es exclusivo de PlayStation. Y luego hay gente que va a la tienda Game, o va a Mediamar, o va a Amazon y busca Forza Horizon 5, PlayStation 5. Eso es un síntoma de que la gente no tiene conocimiento de los títulos exclusivos de Xbox Game Studios. Y eso no es culpa del usuario en parte, es culpa también de la marca de que no está haciendo sus labores y sus deberes de comunicación y de marketing. Por eso digo que creo que Xbox tiene serios problemas a medio y corto plazo. Uno, en la planificación. Dos, el de ese trato al usuario de entregarle un producto final bien hecho, trabajado, y que tengan directamente todo el juego completo, sin tener que esperar a entregas o fascículos, como si esto fueran enciclopedias. Y luego, además, mejorar el trabajo interno de los estudios de Xbox. Todos sabemos lo que ha pasado con 3.4.3. Todos estamos viendo lo que está pasando en Bethesda, que yo ni entiendo cómo puede ser. Que Zenimax Studios, que ahora tiene el apoyo de Microsoft, saque Redfall, un juego multijugador que no va a demandar de grandes apartados técnicos, saque Redfall a 30 FPS de lanzamiento. En el año 2023, con Series X y Series S, que son mega capaces de mover juegos mucho mayores, como se vio, por ejemplo, con el caso de Cyberpunk. No entiendo como jugador de Xbox que no se pongan las pilas en ese sentido. Así que creo que en ese caso tienen que aprender muchísimo de PlayStation y muchísimo de Nintendo. Porque Nintendo es otra que cada año, desde que se lanzó la Nintendo Switch, han sacado un arsenal de títulos exclusivos constantes, con una comunicación cercana y fluida con el usuario, y sacando los juegos completos. Salvo algunos casos que se ha visto, como por ejemplo, el Switch Sports este, que ha salido con algunos deportes que han salido más tarde. Nintendo ha cumplido constantemente. Cumple día tras día Nintendo. Cada 2x3 hay un Nintendo Direct, te dan nueva información, salen juegos, y Xbox tiene que mejorar en ese apartado. Tenemos el Xbox and Bethesda Showcase, que para mí es uno de los mayores eventos del año, y siempre tengo muchísimas ganas de verlo, porque sé que va a haber grandes lanzamientos, pero falta materialización de fechas, falta materialización de apartados técnicos, falta comunicación con el usuario. Por ejemplo, en ese sentido, Playground Games, me quito el sombrero por Playground Games, con lo que hicieron, por ejemplo, con Forza Horizon 5, cuando estuvieron durante meses enseñando contenido del videojuego, explicando el apartado técnico, con una fecha de lanzamiento, con un gameplay. Eso es lo que debería de hacer Xbox Game Studios con todos sus estudios de desarrollo. Tendrían que seguir el estándar que marca Playground Games dentro de Xbox. Para mí, esa es la calidad esperable y es la calidad exigible. Yo quiero que Xbox sea competidora de PlayStation, porque a todos nos beneficia que haya una competencia sana y una competencia eficaz. Lo que no nos beneficia es una generación como la de Xbox One y PlayStation 4. Por muy duro que suene lo que estoy diciendo ahora, creo que Xbox tiene que mejorar en esos apartados. Tiene las herramientas, tiene la estructura, tiene los servidores, tiene los recursos humanos, tiene los recursos técnicos, tiene los recursos económicos. ¿Qué más le falta a Xbox para estar a la vanguardia del mundo de los videojuegos y hacer algo similar a lo que hace PlayStation? No me refiero a que tengan que sacar ahora títulos narrativos, o que tengan que hacer títulos con un fuerte componente de historia. No estoy hablando de eso. Microsoft puede seguir haciendo juegos multijugador, o juegos de rol, o juegos como ellos consideren. A lo que me refiero es, por favor, una mejor planificación, una mejor optimización y una mejor comunicación con el usuario. Y ojo, PlayStation también tiene que mejorar muchísimo, y Nintendo también. Todos tienen que mejorar, pero creo que esto de Redfall es síntoma de un problema que tiene Xbox desde hace tiempo y que creo que tienen que mejorar de una manera muy seria. Dicho esto, yo voy a seguir disfrutando de títulos como Halo, como Yes of War, o como Forza Horizon, y otros títulos que van a llegar a Game Pass y a Xbox, como Hellblade 2 o Above It. Pero eso no significa que yo tenga que estar ciego y que no quiera ver lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo, chicos, es que en 2023 Redfall se lanza a 30 FPS. Para mí no es de recibo, no es aceptable, y si todos tomáramos esta actitud que estoy tomando yo ahora, seguramente Xbox o retrasaría el juego un poco más o contrataría gente adicional para crear un equipo que se base única y exclusivamente en optimizar el título para que salga a 60 FPS el 2 de mayo, que era lo que todos esperábamos y es lo que deberíamos exigir si queremos una Xbox competitiva y una Xbox de calidad. Me gustaría que me dijeras en comentarios qué opinas de todo esto, que seas respetuoso con los demás y que todos tratemos de aunar fuerzas para que Xbox trate a los usuarios y saque juegos con la calidad que todos esperamos y que seguro que van a hacer. Pero esto de Redfall, para mí, es una piedra en el camino. ¡Gracias!